El Teca nos pidió llevar la fiesta en paz, así que no me busques que me vas a encontrar. Aquí Naidin va a llevar la fiesta en paz nunca, huerca. Vámonos a Sincerando. Tú no me vas a perdonar a mí ni yo a ti tampoco. Si el patrón no está, siempre voy a escupirte la cara. No me trago ni tantito el cuento ese de que quieres ser la hembra del patrón. Qué borrón y cuentas nuevas y no sé qué otras jaladas. Algo te traes y te voy a descubrir tarde o temprano. Aunque para eso tenga que oírte hasta la respiración. Tienes muchos pantalones para amenazarme. Digo, ahora que soy tu nueva patrona. Yo nada más soy perro de un solo amo. Órale, órale, huerca. Ya llegó la hora de ajustar cuentas. Cóbrate todo lo que te hice. Vamos a ver si ahora sí me puedes matar de de veras. Órale. Me da así de azúcar. Aquí me diste la primera vez. Nomás te advierto que no falles. Porque la próxima bala la disparo yo. Vámonos, vámonos, vámonos. No, mi madre. Soltáme, soltáme, vos. ¿Por qué me vas a matar? Mira, aquí yo te cifo vos, divas que muerta. Cuidado con mis muñecas. Yo te voy a pagar. ¿Cuándo me le he perdido? Todo el mundo sabe que te esfumas la lana y que te la gastas con estas malditas... ¡Mis muñecas no! ¡Malparido! ¡Mis muñecas no! ¿Qué, qué onda? Nos vamos a pelar nomás así que si le hacen algo a esta vieja la tutu. Tuti, se llama Tuti. ¿Pero qué? Te llamamos a la policía, nos va a ir peor, ¿no? A ver, venga, venga. Venga, venga. ¡No, venga! Esta vuelta es por acá, ¿eh? ¿Qué pasa? El Yoyo soltó la sopa de ese güera, Manuel. ¿Manuel qué? ¿Manuel qué? ¿Es policía? ¿Mató? No, 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 pero ya. ¿Adónde? Vamos, ven, sígueme. Y sigo sin entender cómo, cariño, te hiciste para sobrevivir. Yo te disparé. Te metí en la pinca de esa olla de una patada en el hocico como un perro. Claro que me morí, huerca. Me morí por un buen rato. Hasta los del seméfono lo comprobaron. Hasta me hicieron las fotos esas que el señor presidente enseñó en la televisión. Y ya que no les quedó duda de que estaba muerto, siguieron identificando a los otros cadáveres. Y allí mero fue cuando desperté de la muerte. Me arrastré como pude para salir de ese infierno. Y volví a desmayarme. Pero ya venían en camino mis hombres, que me sacaron de allí cadáver pensando que había muerto. Imagínate el susto que se llevaron esos canijos cuando pelé los ojos y volví de la muerte. Se asurraron sus pantalones. Nadie revive nomás así. ¡Yo te maté, desgraciado! ¿Entonces debo ser una aparición? ¿Soy el fantasma del indio amaro? ¿Eh? Reviví, huerca. Porque no me podía ir de este mundo sin cumplirte lo que te prometí el día que nos conocimos. Una, otra y otra vez te conjuro una vida de sufrimiento. Haré de tu vida triste y oscura. Siempre dormirás con un ojo abierto y un pie fuera de tu cama. No me di cuenta que la muerte no es suficiente castigo para ti. Así que te tengo otros planes. Puede que el patrón esté ciego por la calentura que se trae contigo, pero a mí no me mueves ni los pelos. Así que aguas. Voy a tener los ojos sobre ti. Y cuando falles, a la primera me voy a encargar de que tu final sea el peor de todos. Ni tu familia te va a encontrar. No van a encontrar tus restos porque pienso separarlos. Te voy a enterrar en tierras distintas para que nunca puedan volver a unirte. 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 ¡No! 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 ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Mis mochequitas! ¡No me las toques! ¡Ay! ¡Me vas a pegar con otra cosita! ¡Perra! ¡Me mató! Solta la lengua, pues, Firo. ¿Dónde está Salvador? Habla. ¿Aquí me tienes lista? Tú dirás, ¿por dónde empezamos? ¿Quién eres? ¿El Teca? ¿A poco creías que era yo? ¿Eh? ¡Mi madre! Este sapo no es tan gana como yo. Hay que saber cuidarse las espaldas. ¡Chulada! ¿Y siempre has usado doblas? Pocas veces. Pero ahora me lo estoy pensando más que nunca. Funciona en este negocio porque la mayoría de nosotros nadie nos ha visto en persona. Así que cuesta que se den cuenta de la diferencia. Me explico. ¡Fuera, Ramirín! Salte, déjanos solos. Este tipo me quería violar, me quería matar. ¡Es un asesino! No, señor. Mire, lo que pasa es que ella me debe un dinero. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado con mi mojichita! ¡Es mi casano! ¡Es mi casano! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ey! Yo, pues, miro. Y no te volvás a meter con la señorita porque te lleno la barriga de plomo, ¿viste? ¡Vos sos colombiano! Mira, colombiche. No te metas en un entierro que no te tocan, hijo. Mire, socio. Yo no vine aquí a buscar problemas con nadie, ¿ok? Solamente necesito estar a solas con la pelada para que me dé información de mi parcerito. Así que, ándate. Abrete y te lo juro que me olvido de tu cara. Por la sombrita que están robando vos, hijo. Hásele. Tú y yo nos vamos a volver a ver. Ay. Vos dos vas, Manu, que... Ya se voy a empezar a creer en la providencia. Ay. Vos dos como un milagro, pero... Un milagro hecho, papacito. Ay, ve, me salvaste la vida. Muchas gracias. Sos mi príncipe azul. Casi no llega. Te estuve esperando tantos años. Bueno, aquí es donde vamos a hacer un ch... de lana. Porque no hay mejor pareja que la que se entiende. En todos los sentidos, mi amor. ¿Esta oficina es para mí? O la voy a compartir contigo. Arréglala como quieras, mi reina. Cómpralo que se te antoje. Pero solamente te hago una pequeña advertencia. ¿Ves ese teléfono? Nunca. No importa que suene hasta tronarte los nervios. Jamás lo vayas a contestar. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Quién te llama por ahí? Digo, si quieres que yo sea tu mujer, no deberías tener secretos conmigo. Ah, celosa. Pues entonces, cuando seas mi mujer de Aneta, incluida la cama, yo te cuento para qué haces ese teléfono, ¿eh? Ya creí en ti más de una vez. Y me fregaste. Ahora tengo que irme pasito a pasito. Hasta que me demuestres que esto no es otra trampa. A ver, tengo que quedarme aquí un rato. Manuel no me puede encontrar. ¿Ya me vas a decir quién es este tal, Manuel? ¿Por qué te escondes tanto de ese güey? Es una larga historia, pero... Hazte de cuenta que es mi padrastro. De seguro el Giorgio rajó tabla y por eso nos encontraron. Oye... ¿Ya les entró el Speed? ¿Quieres? Primera vez. Pero yo ya tengo un recorrido por la meta. Así que no te preocupes. Nos podemos aventar juntos. Mucho gusto. Me vuelve. Salvador, pero tú ahora me puedes decir Chava. Pelada, es que vos no entendés, ¿o qué? Sí, sí. Si el pelado mete algo a eso, se muere. ¿No viste que es diabético el parcerito? Se le explotaron las cosas... Ay, ¿qué? Ya, ya, déjala, Lora. Vos a mí no me estás entendiendo. Yo aquí, en este hermoso hogar, yo no vendo drogas. Yo vendo es lencería colombiana. Tanguitas, cuquitos, brasier, fajas, cosas súper lindas. Además, yo tengo poderes. Yo leo las cartas, yo te puedo amarrar a una vieja, conseguirte una esposa, lo que quieras. Y te lo hago gratis porque me salvaste la vida. No, 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 no. Vos me viste cara de hue... ¿o qué? Yo no nací ayer. Además, yo conozco una jíbar a metros. ¿Y ese man que vino acá te estaba cobrando por algo? ¿Sí o qué? Vos más conocías que el pam, eso me lo dijo el Jojo. ¿Vos conocés al Jojo? Es que el Jojo es súper parcero mío. El Jojo toda la vida estuvo enamorado de mí. Pues a mí no me gustó. A mí me gusta así un hombre como vos. Mira, ¿sabes qué? Yo me abro, pero por tu bien. Espero que no le hayas vendido nada al pelado, ¿viste? Ve, yo no le vendí nada a ese culica... ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Pero déjame tu teléfono, tu dirección o algo. Vení por si tengo algún... Algún mensaje de este man Salvador. Pero vea, pues... ... ... ... ... ... ... ... Ay, parcerito, contestá, pues. Hacele, chavita. Vamos. Vengo, ¿qué hay? Soy yo, la Tuti, ojalá escuche este mensaje rápido. Te estoy llamando porque imagínate que vino un papacito a mi casa, colombiano, divino, preguntando por tu salvador. Entonces yo necesito que por favor me consigas o el teléfono o la dirección o algo para buscarlo. Pero el teléfono del papacito, no de salvador, ese sí te lo dejo a vos, ¿oíste? Un besito, hablamos, pues, chao. No hay memoria que aguante tanto dato, pero ese archivo que ves ahí lo tiene todo. Contactos, envíos, cantidades, precios, todo. Hoy tengo que enviarle marca a la gente del Golfo. Bueno, te felicito, me sorprende que se están organizando con tu business. Oye, debes tener bien asegurado este archivo, ¿no? Si pudiera, dormiría con él. Pero tengo un técnico que maneja las claves. El presidente de Estados Unidos tiene las claves para las bombas atómicas y yo tengo las claves para llenar al mundo de coca. Y las dos cosas matan gente por igual. Pues sí, pero las meas hacen feliz a la gente. Ya cierra esta madre que se te acabó el 20. Ahora sí, vamos a lo que me interesa. ¿Los de mi padrino? ¿Tiene que ser hoy? Pues sí. Al mal paso hay que darle prisa, ¿eh? Pídele que se vean en el restaurante Los Álamos. En pleno centro de Guadalajara para que el vato no desconfíe. Ahí está la dirección, mi amor. Avenida Lázaro Cárdenas, esquina con calle Milán. Eso. Todo lo guardo aquí. No confío en nada, mamá. Ay, caro. Está bueno. Tenemos un trato y dijiste que no le vas a hacer daño a mi padrino. Y así va a ser. Los federales lo quieren vivito y coleando. Ahora, llama Quintanilla. Cítalo sin guarura, así que truene todo de una buena vez. Ay, chulada, tú estás hecha para castigar. Sí, lo sé yo. Me cumpliste trayendo al viejo Quintanilla la trampa. Se va a llevar la sorpresa de su vida el cabrino. Mi padrino me está esperando. El pobre me hizo caso, no trajo guaruras. Acacio, por favor, me quiero ir. No quiero presenciar su arresto. Me siento como una traidora, por favor. Sí, sí, traidora, pero con un punto a tu favor, para que yo empiece a creerte, mi amor. Te voy a ser honesto, chulada. Yo pensé que estaba aclimatado a la vida y a la muerte. Pero jamás, escúchame, a tener una sola mujer. Hasta que estoy a tu lado, ahí se me nublan los pensamientos. Ahorita mismo que me estás entregando a ese hijo de su madre, siento que tú eres la única vieja en el mundo que me puede hacer feliz. Por favor, vámonos aquí. No quiero que me vea mi padrino, no me tortures más, por favor. Mister Presidente Copetudo. Lo prometido es deuda. Ya tiene al ratón en la ratonera. En el mismo sitio en el que le dije. Solo falta que dé la orden y que este lugar estalle de federales. La Señora de Acero. La Señora de Acero.